Saludos amigos de En Tu Zona Deportiva, Freddy Rodríguez Jr. WIPR andole con las dos manos al deporte en esta edición de En Tu Zona Deportiva, 7 de febrero, con la visita de José Estrada, parte de los conquistadores, parte de los supermédicos, el supermédico número uno, José. Gracias por estar con nosotros a la hora de grabar este video. Muchas personas comentando a través de las redes sociales. ¿Qué nos puede decir? Porque se nos quedaron tantas cosas. Quisiera preguntarte, Vince Mameo, padre e hijo, ¿cómo eran como personas? Bueno, cuando yo comencé, los dos, muy bien conmigo. El hijo también se portó muy bien. Yo no puedo decir que se portó mal, pero acuérdate que una persona puede ser buena y los que lo jodean son los que dos vuelven mal y todas las culpas se las echan a él. Pero el padre era bueno y el hijo también, los dos. No puedo decir, no tengo quejas de ninguno de los dos. ¿Cómo era Hall Hogan? Tanto que se habla, tantas cosas negativas, Hall Hogan con los latinos, expresiones de él. ¿Cómo era con los conquistadores? Bueno, no tanto con los conquistadores, sino que Hogan cuando llegó a la WWF, a mí fue que luchó conmigo por primera vez. Todos los que llegaban de afuera luchaban conmigo. Yo era el tester, como le dicen. Ok, pero Hogan, Terry es un pana mío. Terry, donde quiera que me vea, él me dice, hello, ¿cómo estás, hermano, brother? Me echa los brazos. ¿Me entiendes? Cuando yo estuve aquí en Puerto Rico, que regresé a la WWF, él era el campeón mundial. Y él me fue a buscar. Yo estaba en un cucurucho allá en San Lopesa y él me dijo, José, mi hermano, ¿dónde tú estás? Y yo, acá arriba. Me dijo cuando llegó, me dijo, ¿por qué tú? ¿Qué estás acá arriba? Aquí no hay elevador. Y yo le dije, bueno, chico, porque quiero estar solo haciendo mi ejercicio. ¿Cómo te tratan? Yo le dije, bueno, ahí, no sé. Yo vi el schedule y estoy donde tú estás. Y me dice, ahí te vas a quedar como tres meses. Porque yo te quiero que tú. Y yo, usted, tú vas a cobrar bien. Fue una promesa en ese momento. Exacto. Oye, Ric Flair, un gran campeón, lo conocemos todos a través, los que no son fanáticos de la lucha libre y los que lo son también, ¿qué experiencia tuvo Estrada, los conquistadores, con Ric Flair? Muy bien, muy bien. También, si él me conoce a mí, nosotros luchamos aquí, luchamos en Trinidad, en Tobago, en esas islitas por ahí. Flair, esa persona, lo que es Flair, yo nunca en mi vida había visto a una persona que se trepara un cuadriátero, que eso se estuviera cayendo y cogerle un bombe de la tercera soga. Ese es Ric Flair. Ese luchaba, así fuera en el fango, él luchaba. Conmigo se portó como un caballero y siempre estuvo ahí al lado mío y cualquier cosa. Cuando vino aquí, la última vez, perdón, cuando estuve aquí, yo fui a verlo, la primera vez que la WWF vino, me trataron de sacar y Flair se metió por medio. ¿Por qué usted lo va a sacar? ¿Uno de los eventos de Puerto Rico? Sí, y él es de nosotros. Hecha, hecha, le dijo el tipo. Wow, increíble. Esto es algo exclusivo aquí para en tu zona deportiva. Bruce Brothers, aquí en Puerto Rico, parte de los supermédicos. Cuéntame alguna anécdota, algo que pasó con supermédicos. Bueno, con nosotros no pasó nada, pero sí, también yo lo conocí a él y era tremenda persona. Y cuando quiera se sentaba y hablaba conmigo. Pero ese caballero, él estaba ya por retirarse porque él iba a ser abogado, le llegó la licencia después de lo que le sucedió. Pero él sabe, me acuerdo de él siempre. ¿Algún luchador, porque tuviste la oportunidad en esa época de conocer tantos buenos luchadores, ¿quién se te quedó que tuvieron las ganas y dijiste, wow, no pude nunca luchar conmigo? Bueno, no, no, en verdad no te puedo decir, que me haya, bueno. Sí, sí. Bruno Sabartino. Wow, qué nombre. Bruno Sabartino. Luché con el hijo de él, con David. Y entonces no fue que llegué a luchar, sino que fuimos a Pittsburgh, hicieron una batalla acampal y cuando yo lo vi, cogí y le di un tortazo y me dijo, ¿quién tú eres? ¿Dónde tú estabas que yo no te había visto? Yo le dije, yo estaba todo el tiempo aquí y me dice, hombre, ya yo estoy retirado. Estaba retirado, pero como esa que vive en Pittsburgh, pues fue a esa lucha. Pero ese es el único que yo ni acuerde, que no luché nunca con él. Hicieron una invitación especial, estoy hablando con nuestro compañero Jorge J, que está en la cámara. Cuéntanos un poco, eso que fuiste a comer a un lugar privilegiado. Ah, eso fue cuando estábamos en Arabia, nos tocó ir a Oman, al Golfo Pérsico, y fuimos. Y allá los sultanes se cogieron con nosotros, especialmente con Pedro Morales, con Johnny Ross y conmigo. Y nos invitaron a ir a cena al Palacio Real. Yo le dije, ¿qué es esto? ¿Y por qué nos invitan a nosotros? Y yo le dije, ustedes somos iguales. La piel es igual que la de nosotros, somos iguales. Y yo le dije, bueno, vamos. Nos sentamos en una mesa que era como de aquí a la puerta y ellos ahí a nosotros. Y yo le dije, miren, echen para acá. Echen para acá, ellos van a estar hablando y gritando. Pero así son ellos. Y muy buenas personas. Le agradecemos, podemos estar aquí. Cuatro horas una entrevista. Ahora no terminamos. Quisiera hacerte esta última pregunta, porque esto quiero que quede grabado para la posteridad. ¿Por qué usted cree que los fanáticos de la lucha libre en Puerto Rico han mermado? No es lo mismo la lucha libre. Por ejemplo, los aniversarios, Juan Ramón Lubriel, en el Irán Bison, ni siquiera se está llevando a esas localidades. Yo te voy a ser sincero. Desde que pasó lo que pasó con Brody, la gente se fue echando por lados, echando por lados, echando por lados, echando por lados. Y hasta eso hemos llegado. Ha venido poco a poco. Poco a poco. O sea, esto, Dios quiera que suba, pero no, no sube nada. Bueno, ustedes lo escucharon, palabra impactante, declaración impactante a través de En Tu Zona Deportiva. Así que desde WIPR, Jorge Yei en la cámara y Freddy Rodríguez Jr. para En Tu Zona Deportiva.